Licenciado Mario Adriano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, escuchemos la intervención a cargo del licenciado Uriel Alberto Moreno Flores, Secretario de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado y titular del Servicio Nacional de Empleo Polima. Muy buenas, muy buenos días a todos. Realmente, es un momento, son unos minutos, para ustedes algunos serán horas, seguramente para sus servidores, un momento de alegría, de júbilo, ver la respuesta que los jóvenes, adultos, mayores, en suma los buscadores de empleo, los buscadores de una oportunidad laboral, se dejan venir el día de hoy y dan respuesta a esta convocatoria pública y abierta para quienes deseen incorporarse a la actividad productiva. Es un gusto, repito, poner esta encomienda al Secretario del Trabajo del Estado, titular del Servicio de Empleo, ser un vínculo y un facilitador para quienes buscan una oportunidad la puedan encontrar. Hoy en día, al último cierre, pudo hacer unos minutos, me reporta nuestro personal, a quien agradezco toda su dedicación y empeño, que se van a topar, amigos y amigas mazalillenses, con más de 435 vacantes de diferentes espacios, de diferentes niveles. Es un gusto, verdaderamente, que el sector empresarial, las empresas organizadas y no organizadas, las instituciones públicas incluso, sigan confiando en el Servicio Nacional de Empleo y Político. Confíen en esta Subsecretaría del Trabajo para hacernos llegar. Pero más alegría me da que realmente llevo año y medio, pues, que en cada dos años, no habíamos tenido el nivel de vacantes que están requiriendo licenciatura profesional. Estamos hablando de casi 80 plazas ocupacionales, puestos, vacantes, que están requiriendo el nivel profesional. Posiblemente sea un número compacto, comparado con las más de 400 que se están requiriendo, pero generalmente no sucede así. Realmente Manzanillo nuevamente vuelve a marcar la pauta en este ejercicio de vinculación que venimos haciendo en todo el Estado. Antes de esta feria ya tuvimos la propia en Bolíma Capital, en Tecumán, y ahora tenemos la Feria de Manzanillo. Por lo que a todos los que se pre-registraron, bienvenidos a quienes no, pueden hacerlo, pueden visitar a las diferentes empresas que el perfil y el funcionamiento que ustedes traen, consideren, es el apropiado para ocuparlo. En suma, lo que les quiero compartir es que es un verdadero gusto ver acciones como estas, pero más nos da gusto, después de dos, tres semanas que le dan un seguimiento, saber los resultados que este tipo de acciones logra. estamos hablando que el año pasado casi cuatro de cada diez manzanillenses que asistieron a la Feria de Empleo se pudieron colocar. Esperamos que amigos, amigas, o amigos de atrás sean uno de esos cuatro y por qué no pensar en mejorar ese indicador. Realmente, reitero, es un gusto igual que gustoso, me siento muy honrado para representar al licenciado Mario Yano Moreno, gobernador de nuestro estado y con ese mismo gusto nunca en los dos años que llevamos habíamos tenido la concurrencia, seguramente sí, pero el respaldo, el cubico de tan importantes liderazgos del puerto de Manzanillo y en particular del mundo del trabajo. Es de reconocer, por supuesto, la participación de mi contraparte, mi amigo personal Roberto Barbosa, delegado de la Universidad del Trabajo, mi colega secretario y quien el año pasado nos acompañó como presidente de la Comparmex y inauguraron también la feria. Gracias por secundarias, por sus esfuerzos que venimos realizando de manera coordinada los tres hombres del gobierno. Agradecemos la representación del presidente municipal de Manzanillo, muchas gracias y el bienvenido y sin quienes esto no pudiera llevarse a cabo. por supuesto, el personal de mi esposa, la maestra Socorro, presidente del voluntariado de la Secretaría del Trabajo, gracias por acompañarnos y el sector empresarial y patronal bien representado. Nada más y nada menos aquí al frente tenemos las tres centrales oleras más grandes significativas de nuestro estado y por supuesto de Manzanillo, don Cecilio que ya nos dio un mensaje muy objetivo y real. Por supuesto, hoy cumplieron sus 97, 94 años la organización sindical que hacen efectos. y la organización